Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un videoblog. Ustedes me han pedido mucho esta clase de videos y la verdad a mí me cuesta trabajo hacérselos porque es diferente, aunque es un poco más relajado, es sin tanto protocolo para grabar. Pero no sé, a mí se me hace un poco más difícil, pero de todas maneras, hoy les quiero compartir unas compritas que he hecho para la decoración de la habitación de mis hijos. Es una transformación que voy a hacer, pero antes yo quiero que ustedes vean lo que voy a estar colocando. Antes de compartirles ese video, yo les tengo dos manualidades. O sea, ustedes van a ver hoy el de compras. Hoy es jueves. ¿Qué día, Lutari? Hoy es 19 de julio. 19 de julio y espero poder compartirles finalizando la tarde este video. Si no, pues en mañana, en la mañana, o sea, mañana 20 de julio. Y, ¿en qué íbamos? Bueno, ah, que les quiero compartir la decoración, la transformación de la habitación de mis hijos. Pero antes, quiero que ustedes vean dos manualidades que les tengo, bueno, va como a mitad de todo el proceso. Ya casi voy terminando. Pero entonces quiero compartirles antes de esa transformación, esos dos tutoriales. Quiero compartirles rápido videos. Quiero subirles de verdad muchas cosas, muchas ideas que tengo para el canal. Porque quiero empezar con tiempo a hacer las decoraciones de Navidad. Tengo muchas cosas que quiero de verdad hacer. Ustedes, una de esas me lo han pedido. Me han pedido que haga unos estilos de mesas, unas lámparas. Bueno, en fin, son muchas cosas. Y también, pues, proyectos navideños que les quiero compartir. Entonces, les quiero mostrar hoy algunas compritas que hice para la decoración de la habitación de mis hijos. En el video de la transformación, ustedes van a ver ya listo todo el montaje y todo. Y algunos manualidades que voy a hacer en ese mismo video. Entonces, no quiero que el video me salga tan largo. Por eso quiero que ustedes vean este video hoy. Aquí tengo mi sala. Hola. Ustedes me han pedido el room tour de mi casa. Pero entonces, estoy haciendo algunos ajustes para poderles enseñar completa toda la casa. Porque, pues, hacen falta algunas partes en decorar. Pues, yo no quiero que vean todo el despelote que tengo, por ejemplo, en el cuarto de las costuras, de mi maquillaje. Que está, mejor dicho, por eso no le he vuelto a grabar ahí en ese lado. Hasta que yo, pues, no haga unos ajustes y unos cambios que voy a hacer. Voy a voltearle la cámara. Vamos a entrar a la habitación de mis hijos. Se las voy a enseñar. Bueno, chicas. Miren, esta es la entrada de la habitación. Entonces, entrando aquí a este lado. Bueno, ahí son las completas que hice. Y ahí tengo las cosas que voy a estar utilizando para la decoración. A este lado, miren, tenemos esta pared de color gris. Bueno, es un gris, pero es oscuro. Y yo le hice esos cuadros. Ay, ay, se desenfoca la cámara. Yo le hice esos cuadros más o menos hace como dos años. Y ya, pues, quiero cambiarlos. Se los hice en foamy. Una maderita sencilla y los hice en foamy. Son muy sencillos. Por si a alguno de ustedes les gusta el diseño. La pared, como pueden ver, está un poco... Ay, se desenfoca. Ay, se me desenfoca la cámara. Está como sucia, como empolvada. Entonces, esta pared, les voy a cambiar el tono. Quizás a un gris pastel, como el gris que tiene la raya de los cuadros. Y ellos aquí a este lado tienen un clóser pequeño. Ahí donde les guardo la ropa a los dos. Bueno, el del niño tiene la ropa aquí a este lado. Aquí guardo la ropa de él. Las medias y sus interiores. Y a este lado está lo de la niña. Lo de la niña y los zapaticos de ella acá abajo. Y la ropa. A este lado... Ah, mire, aquí ella guarda... Tiene lo de... El canal de ella. De mi hija. Para las que no saben, mi hija tiene un canal de... De peinados. Y aquí tiene su muñeca. Este fue el último peinado que hizo en el canal. Entonces, aquí ya guarda sus cositas de peinados. De lo que ella utiliza para... Para... Para grabar. Esto es un cuadro de mi hija. Aquí está un resumen. El del primer añito. La foto del primer añito. Mírala. Qué hermosa. Mi Camilita. Esta foto es de los... Mis ocho mesecitos. Camila Andrea. Esta es de los cinco mesecitos. Y esta es de los tres meses. Nosotros le hicimos cada mes. Le hacíamos un estudio. Pero esto es un resumen hasta el año. Bueno. Entonces, aquí... Les tengo estas cortinas. Que es... Blancas con azules. Las hicimos aquí en el tutorial. Bueno, estaba... Cuando hicimos estas cortinas. Estaba yo iniciando en el canal. Me han lanzado piedra por ese video. Porque no le ajuste bien la música. Entonces, pues no se escucha muy bien. Y a veces, pues sí, la música incomoda. Pero, bueno. A veces deben de entender que... Uno no estudia para esto. Entonces, hay cosas que no sabemos manejar bien. Y, pues, poco a poco con el tiempo... Vamos mejorando para cada día hacerlo de la mejor manera. Bueno. Aquí esto... En este lado... Tienen... Estas escaleras. Que es para... El segundo piso. Y... Aquí guardan. Estos son cajones. Ay, venga me agacho. Estos son cajones para guardar zapatos. Aquí se guardan los zapaticos de mi hijo. Eso es un peluchito que le regaló la abuela Ivona a mi hija. Y... Acá, ¿se acuerdan? Ese... Ese... Puff que lo hicimos con balde. Lo hice con el fin de la decoración de la habitación de mis hijos. Entonces, lo tengo ahí en ese rinconcito. Ahí ellos guardan... Eso es como un estudio. Y aquí guardan en esos cajones. Están los libros del colegio de ellos. El ventilador. Y... Bueno. Entonces, en esta parte ellos tienen esos cajones que es como para adornar. Mi hija me tiene ahí... Este es la máquina que la tenía yo en mi... Organizador de zapatos y bolsos. A ver, ya la pasó para acá. Y este gatico navieño que ya... Desde que lo hice se enamoró del gatico. A ver si me acerco un poco más para que ustedes... Lo vean. Y ella lo colocó ahí. Este portarretrato lo hizo ella. Este lo hizo ella de unas pepas de collares que yo tenía por ahí en una bolsa. Y ella pintó el portarretrato. Y lo decoró. Así que... ¿A quién saldría? Digan ustedes. ¿A quién saldría mi hija? Y tenemos aquí... Y tenemos aquí unos portarretratos. Este es de mi hijo del colegio. Estudia en San Javier. Y... Esta foto de un paseo de la empresa de mi esposo. Y ese portarretrato lo decoramos también aquí en el canal. Y allá hay otros portarretratos. Mi hija disfrazada de... Ay, de bella. Ese disfraz se lo hice hace dos años. Mírenle qué hermosa. Y así tengo la habitación de los niños. Ellos pues me piden que... Sobre todo mi hija. Que les decore la habitación y que se las ponga... Pues se la ponga más bella. Bueno chicas, aquí... En este lado... Ah, mire, tengo... Ellos tienen tres almohadas. Y... Esta almohada me la regalaron la de Colombia. Me la regalaron por la compra del sofá de la decoración de la sala. Me regalaron los dos cojines de flores. Y... Y esa almohadita de Colombia que huele como a coco. Huele deliciosa. Bueno. Aquí les muestro algunas cositas que he comprado. Le compré un colchón a mis hijos. Porque ahí como pueden ver, el segundo piso no tiene colchón. Porque lo regalé. Era una colchoneta lo que ellos tenían ahí. Y pues esta es la cama de mi hijo. Y esa es la de mi hija. Pero entonces mi hijo está durmiendo con nosotros porque no tiene colchón. Ya se lo compramos. Ahorita se lo enseño. Y aquí, bueno, entonces les muestro... Bueno, compramos... ¿Dónde compramos el colchón? Compramos una almohada. Y le compré el protector para el colchón. Es antifluido. Y es pues... Me gustó mucho porque es... Por un lado es como estilo toalla. Y por el otro lado es impermeable. Aunque ninguno de mis hijos se orinan en la cama. Nunca, nunca, nunca lo han hecho. Desde que le quitamos el pañal. Y yo, no sé, nunca ha pasado de que se nos haga chichí en la cama. Pero más sin embargo, de todas maneras, yo quise comprar el protector. Porque uno sabe que de pronto rieguen algo en la cama. O bueno, pase un accidente. Y les estuve comprando... Les estuve comprando estas cortinas. Bueno, yo siempre hago cortinas. Hago las cortinas de toda mi casa. Pero en este caso quise comprarlas porque las encontré en promoción. Es en tono gris. Bueno, esta es la parte de... Para amarrarla. Son en gris. Y... Y ustedes dirán que por qué el gris. Pero mire, como pueden ver, la cama de ellos tiene en gris. La madera. Es gris, blanco y pino. Creo que es esto. Pino. Y entonces... Mira, también las escaleras tienen los mismos tonos. Entonces quise que las cortinas vayan en gris. Porque le voy a estar metiendo color en los... En unos cuadros, en unas repisas. Bueno, entonces estas son las cortinas. Me parecieron muy bonitas. Vienen dos. Y las compré por 50 mil pesos. Me parecieron muy económicas. O sea, que cada una 25 mil. Quiere decir, 50 mil son más o menos 15 dólares. 15, 18 dólares. Las dos cortinas. Entonces me parecieron económicas. Les estuve comprando estos frascos por 5 mil pesos. Donde venden todo lo de ofertas. Y compré tres. Le compré esos tonos. En lila, azul y rosado. Créanme que es... Se me hace difícil decorarles la habitación. Porque es de niño y niña. Y entonces los tonos... Pues los tonos tienen que ir unicés. Entonces eso es lo que más complicado se me hace. De que todo... Que los colores sirvan para los dos. Y encontré estas sábanas. Ay, ese era otro cuento que yo decía. Dios mío. Y ahora qué sábana le pongo. En algún momento pensé ponerles unicolor. Yo dije, bueno, el niño celeste y a la niña rosada. Pero yo no quiero que la habitación se vea tan infantil. Como tan niña. Entonces... Encontré este juego de sábanas. También lo otro. Lo que yo quería era que la cama del niño. Y la cama de la niña. Llevaran las mismas sábanas. Para que todo sea uniforme. O sea, todo combine. Y haga buen contraste todo. Entonces encontré... Estas sábanas donde compré las cortinas. Las encontré. Me parecieron unos tonos bonitos. Tienen gris, blanco, azul marino. Y como un violeta. Como un violeta. Y estuve comprando dos. Mira, aquí están. Los dos son de 144 hilos. Son en algodón. Y pues... Son excelentes sábanas. Son muy suaves. Y son frescas. Y este caballito no se lo compré. Bueno, sí se los compré. Pero es súper... Antiguo. O sea, tiene como más o menos... Tres años. De haberlo comprado. Pero ella, mi hija, adora este pony. Y lo voy a estar colocando en la decoración. Entonces, esas son las cositas que hasta el momento yo las... Les tengo listos. Más el colchón. Ya lo van a ver. Y ustedes... Bueno, aquí en este lado. De esta pared. Yo pienso colocarle como un juego de portarretratos. Con fotos de ellos. Y al lado de la otra pared. Y en esta. En este lado. Quiero como... Hacerle unas repisas. Para colocarle... Por ejemplo, mi hijo tiene muchos carros de Mario Bros. Y los muñecos de Mario Bros. Entonces, yo quiero como hacerle la repisa. Lo que no sé... Bueno, esta pared si la voy a dejar blanca. Lo que no sé es si... Las repisas, ponerse las blancas. Bueno, ustedes que me dicen. Déjenme en los comentarios. Que quieren ver. Alguna idea. Si ustedes tienen. Que me la puedan compartir. Voy a estar atenta. En... En... Estar pendiente de lo que ustedes me comentan. Yo quiero aquí como tres repisas. No sé si en escalera o hacer... No sé. Todavía no, no, no sé. Pero quisiera como entre gris. Que lleven estos tonos. Una repisa gris. La otra azul marino. Y la otra... O morada. O blanca. No sé si ponerle los colores de las sábanas. Ponérsela ahí. Pues es que lo que yo pienso. Es que no siempre va a tener las mismas sábanas. La habitación. Entonces, pues... Los colores quizás de pronto vayan a cambiar. Entonces, eso es. Vamos. Les voy a mostrar... El colchón. Y es que además de eso, también este video es como un mini tour. Porque les voy a mostrar. Aquí está el baño. Está decorado. Como... Como les enseñé en el último video. Y a este lado, ustedes pueden ver. Tengo mi sala. Y tengo... Está un poco oscuro. Tengo las luces apagadas. Y aquí como pueden ver. Está... Y aquí está la sala. Así la tengo desde que la decoré. Así permanece. Ustedes me dijeron también que colocaran los sillones. Aquí a este lado. Hacia el frente del sofá. Miren, chicas. Como ustedes pueden ver. El espacio entre el comedor. Y la sala. Es muy pequeña. Esto es un pasillo. Entonces, por lo tanto. Yo no puedo estar colocando. Los... Los sillones. Aquí a este lado. Porque a ese lado. Está la entrada de mi casa. Y si yo pongo los sillones aquí. Pues también va a quedar dando la espalda. A la entrada. Entonces, la idea es pues. Que en el frente. Quede la sala. Aquí a este lado está el comedor. Lo tengo con estas flores. Pues que no me combinan con el resto de flores. Pero así está desde la decoración que hicimos. Para el día de madres. Mire, chicas. Allá está el colchón. Bueno, aquí tengo la mesa que restauramos. La de la entrada. Y estuve quitando el cuadro. Que tenía ahí. Y ahora está aquí. A este lado. Míralo. Ahí está. Ahí está. Entonces, voy a ver. Y voy a ver qué me inventó. Para esa pared. Tengo pensado como un cuadro. En flores. Bueno. No sé. Voy a ver qué me decido. Ahí tengo. El premio de todas. Mire, chicas. Dedicado para todas ustedes. Ahí está. La placa. Y así tengo. Esto es una. ¿Cómo es? Una lámpara. Que me regaló. Es un juego de dos. Son doradas. Me la regaló una amiga. Ahí la tengo con un velón. Y a ese lado. Me perdonan el ruido. Pero está la lavora encendida. Y allá tengo. Allá está. Una amiga. En ese lado. Entonces. Bueno. Así está. Mire el comedor. Y aquí les quiero mostrar. El colchón. Que va para la habitación. Mire la casualidad. Que viene también en gris. Con blanco. De estrellas y lunas. Lo estuvimos comprando. En espuma Santander. Para mí. Es excelente. Los colchones. De esta marca. Todos. Los de mi casa. Y de algunos familiares. Les recomiendo. Espuma Santander. Es ancho. Miren. Bien ancho. Ay. Vienen con aroma. Lo que más me gusta. Es que viene con aroma de coco. Entonces. Huele bien rico. Y así. Mire ese colchón. Es de cama sencilla. Y es ortopédico. Es colchón ortopédico. No es en resortado. Y es. Aguanta creo que 150 kilos. Me dijeron allá. O sea que. También uno de papá. Se puede acostar ahí. Que el colchón. No se va a hundir. Ahí tengo mi adorado y precioso jarrón. Que lo adoro con todo el alma. Es el tutorial. Bueno. Les cuento. Ese ha sido el tutorial. Que más me ha gustado. Y es mi consentido. Aquí está la manzanita. Ya chicas. Eso es. Bueno. Esto es de algún proyecto que les estoy haciendo. Bueno. Ya pronto van a ver. Y así está. La sala. Así a este lado. El comedor. Comedor. Y. El espejo. El espejo también. Que es muy bello. Que hicimos aquí en el canal. Bueno chicas. Cuéntenme. Que les pareció. Todo lo que les enseñé. Bueno. Esas son algunas cositas. De las que estoy alistando. Para la decoración de ellos. Pero ustedes también me han dicho. Que tienen varias ideas. Para cuarto de niños. Así que es la oportunidad. Para que ustedes me compartan. Alguna idea. Que ustedes quieran. Quieran ver. Que yo aquí en el canal. La aplique. Les enseñe. Así que en mi correo. En mi correo. Aquí en la descripción del video. Lo van a encontrar. Ahí ustedes me pueden enviar fotos. De algunas cosas que. Pues de sus ideas. A ver si. Las. Le hago a ellos. Para esta decoración. Pasaba también. A saludarlas. Y a decirles que. Las adoro. Y las tengo aquí en el corazón. Nos vemos en el próximo video. Ya saben. No olviden. Compartir mis videos. Regálenme una manito arriba. Si les gustó. Y déjenme. Un lindo comentario. Y las invito. A que pasen al canal de mi hija. Ella hace peinados hermosos. Con tan solo 10 años. Tiene un talento. Impresionante. Se llama. El canal de Camilú. Así lo pueden. Conseguir. En. En YouTube. Colocan el canal de Camilú. O si no. Aquí en la descripción del video. Les voy a dejar. En enlace. Para que la visiten. Y. Les regalen. El apoyo. Muchísimas gracias. Un beso. Y les recuerdo. Que yo soy Ani. De Colombia. Y esto es. Hecha mano. Y con el corazón. Besos. Adiós. Adiós. Adiós.